Bienvenidos a Google Developers Hack Academy. Esta es la cuarta parte del curso de Google Apps Script creado por Antonio Guzmán del GDG Android Itlan en México. Si este es tu primer contacto con los cursos, te recomiendo ir a verlos en orden y hacer los ejercicios. Bienvenidos a la cuarta lección del curso de Introducción a Google Apps Script. Soy Antonio Guzmán. En esta lección vamos a integrar un script a un formulario de Google y lo vamos a comunicar con el servicio de Gmail. Los temas que vamos a tratar es la interacción básica con una Google Form, Container Bound Scripts, Container Extension, la API de Gmail, la de Spreadsheet y la de Document. Y en esta ocasión vamos a utilizar Container Bound Scripts, que es un concepto que ya conocemos, pero vale la pena recordar que son aquellos que solo son accesibles desde Google Spreadsheet y Google Document, no desde nuestra unidad de Drive. Para seguir avanzando con los conocimientos, vamos a integrar otro servicio, que en esta ocasión va a ser el de Gmail, que claramente nos va a permitir enviar correos electrónicos con algunos datos. Nuestra intención es captar cierta información mediante el formulario. Vamos a obtener un nombre, un correo electrónico y un tipo de documento. Una vez que la información esté en nuestra hoja de cálculo, el script se encargará de crear un archivo del tipo que nos señalaron y les vamos a hacer llegar también un correo electrónico a esas personas que se registraron, incluyendo un archivo adjunto. Entramos a Drive. Vamos a elegir crear un documento. En este caso va a ser una form. Con ella vamos a plantear dos preguntas abiertas y una con opción múltiple. Seleccionamos la plantilla que vamos a ocupar, GasForm, siempre usando gas. La aceptamos y ya tenemos nuestro formulario. Ahora hay que agregarle las preguntas. La primera, ¿qué es lo que queremos? Ah, pues saber el nombre, ¿verdad? De las personas que se van a registrar. Entonces vamos a pedirles que lo escriban. Escribe tu nombre. ¿Qué tipo de pregunta es? Es una pregunta de texto. Y que sea obligatoria. Requerida. Y vamos a darle. Vamos a ajustar el scroll. Punta, hecho. Y vamos a agregar otro elemento. El segundo dato que queremos es el email. Entonces les pedimos que escriban su email. Escribelo. Escribe tu email. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Pues también es una pregunta de texto. Pero vamos a aplicarle una validación. Vamos a verificar que lo que nos escriban ahí tenga el formato correcto de un correo electrónico. Otra vez ajustamos nuestro scroll. Nos está yendo abajo. Y vamos a poner en esta... Es un campo obligatorio. Y... A ver... Elegimos si es texto lo que queremos. La opción está correcta. Texto también es lo que se va a insertar ahí. Y la validación para email. Esa es la validación que queremos. Igualmente es obligatorio. Es un campo requerido. Cuando es un campo requerido, ya notaron que les pone el clásico asterisco rojo. Pues ahí está. Y la que viene no va a ser de texto. Va a ser una de opción. Porque queremos que el usuario pueda escribir... Elegir uno de dos. Entonces vamos a pedir que seleccione el tipo de... archivo para crear. El tipo de documento. ¿Cuál es la primera opción? Un documento. Un documento de Drive. Entonces, opción uno, documento. Segunda opción. Una spreadsheet. Con esas dos vamos a estar trabajando. Spreadsheet. Lo tenemos. Tenemos todas las opciones. Este también es obligatorio. Vamos a guardarlo. Hecho. Tenemos ya nuestra... Forma completa, nuestro formulario. Ahora vamos a elegir un lugar donde vamos a depositar la información. De manera predeterminada, ya vimos, es un spreadsheet el que nos está dando. Nada más vamos a cambiarle el nombre. Spreadsheet Gas Form. Y confirmamos esto. Y ya tenemos asociada esa hoja de cálculo a las respuestas de nuestro formulario. Vamos a ver nuestro formulario ya en acción. Vamos a verlo en vivo, como se vería en la red. Ahí está. Se ve el template que habíamos puesto. Vamos a registrarnos. Pongo mi nombre, Antonio. Y el correo electrónico, pues el mío. Cuauhtly 17, arroba, no sale la arroba, arroba, ya está, gmail.com. Y elegimos uno. ¿Cuál? Uno de dos. Document. Entonces, hemos completado la información que nos pide. Vamos a guardarla. Vamos a enviarlo. Submit. De esta forma tendríamos un registro, pero vamos a poner otro registro más para que veamos la otra opción de la spreadsheet. Igual. Toño. No tenemos seña, entonces lo dejamos como tono. El correo electrónico sigue siendo el mismo. Y ahora elegimos spreadsheet. Enviamos. Ahí está la hoja de cálculo que nosotros seleccionamos para guardar la información que los usuarios envíen a través del formulario. Está cargando. Como vemos, se llama spreadsheet gas form. Y ahí vamos a tener los dos registros que acabamos de insertar. Nosotros pusimos tres preguntas y tenemos esas tres columnas, sus correspondientes tres columnas con sus respuestas, además de una primer columna que es el momento en el que se envió la información. Ahora hagamos nuestro script. Ya saben, tools, script editor. Vamos a hacer, significa que un container bound script y otro script. Ya saben, nuestra pantalla de bienvenida. Un proyecto, un blank project. Creemos todo vacío, nosotros lo vamos a crear desde cero. Vamos a nombrar nuestro script. En este caso, gas04. Y vamos a empezar a escribir nuestra función. Vamos a hacer referencia a nuestro spreadsheet. Bar.spreet. Vamos a hacer referencia a la sheet. Entonces, utilizamos spreadsheet app, la clase, y obtenemos la que está activa en el contexto en el que estamos llamando a nuestro script. Ahora vamos a crear otra variable, que la vamos a llamar row. En esta variable vamos a estar asociando los datos que tenemos en nuestro formulario, los registros que tenemos. Entonces, nos traemos todo ese rango de datos que tenemos. Y vamos a iterar ese arreglo de datos. Para iterarlo correctamente, vamos a crear esta variable auxiliar, porque si se fijaron, nosotros teníamos una columna, un registro extra que eran las cabeceras, y nosotros no vamos a hacer nada con las cabeceras. Entonces, vamos a usar numRows como un auxiliar. Y vamos a obtener los values, ahora sí. Entonces, declaramos nuestra variable, y sobre rows, obtenemos ese arreglo bidimensional con todos los datos. Ya sabemos que es con el método getValues. GetValues. Le damos a autocompletar, para no equivocarnos. Punto y coma. Terminamos nuestra sentencia. Ya tenemos la información. Ahora lo que nos toca es empezar a operar sobre ese arreglo para poderla extraer cómodamente e ir construyendo lo que queremos. Vamos a hacerlo dentro de un for. Vamos a auxiliarnos con el for. Lo armamos. Punto y coma. Y vamos a empezar a iterar. Vamos a usar una variable i que va a empezar en la posición uno. Después, i siempre tiene que ser menor a el número de rows, que fue la variable que declaramos líneas arriba. Y, pues ya saben, para que siga avanzando, le ponemos el incremento. y más, más. Vamos, y ahí está, nuestro i más, más. Ahora vamos a empezar a sacar la información que tenemos en cada uno de esos rows. Tenemos un mail, entonces vamos a extraerlo. ¿De dónde? De values. Y ponemos el índice que le corresponde. ¿Cuál es? El índice dos, porque es la tercer columna. Y recuerden, como es un arreglo bidimensional, hay que poner también la referencia ahí. Y entonces sacamos ahora el nombre. Nombre igual, values, que lo vaya sacando de la posición i, y ahora la columna que le corresponde, que es la segunda columna. Tiene otro índice, el 1. Vamos a sacar el tipo de documento que el usuario nos estaba pidiendo, que es el archivo. Iteramos sobre values, el índice. En este caso ya tenemos, y vamos a crear una variable auxiliar. La ocuparemos más adelante, la vamos a llamar file. Listo, ya tenemos la información, hay que validar que nos mandaron para saber qué hacer. Si quiere un documento o si quiere un spreadsheet, vamos a poner un if, una clásica estructura if else, if archivo es igual a la cadena document, docu document. Entonces, cuando se cumpla esa condición, cuando esa condición sea verdadera, ¿qué vamos a hacer? Pues crear un documento. Entonces, ponemos nuestra variable doc igual a document app. Usamos esa clase, document, document app. Ahí está. ¿Qué queremos? Crear algo. Entonces, usamos un método create. Y vamos a pasarle el nombre de ese documento. Recuerden, es una cadena de texto. Entonces, document, espacio, cero cuatro, y vamos a concatenarle el nombre de el usuario que está solicitando ese tipo de archivo. Entonces, concatenamos, y ahora vamos a ponerle un contenido. ¿Cómo? Igual como lo hicimos en lecciones pasadas. Con el objeto, obtenemos su body, y después vamos a usar el método appendParagraph, que es el que nos va a permitir colocarle contenido. El contenido va a ser una cadena de texto. Se la pasamos. Y vamos a escribir, felicidades, ya usas Google Apps Script. Tenemos ya nuestro texto en nuestro documento. Ahora vamos a usar la variable file, como auxiliar, y vamos a traernos la referencia. Ahora, utilizamos la clase driveApp, y vamos a traernos ese file a través de su ID. Entonces, utilizamos doc, getID. Entonces, ya tenemos una referencia a ese documento. La vamos a usar más adelante. ¿Y qué pasaba cuando no era un documento? Pues era el otro caso, el de spreadsheet. Solo teníamos dos opciones, entonces, no hay más que validar. Vamos a mandar esa. y con el else estamos cubriendo los dos casos, entonces vamos a crear un spreadsheet. Cuando no se cumplió el documento, toca crear un spreadsheet. SpreadsheetApp, y usemos el método create, que recibe también una cadena de texto. En este caso, el texto va a ser el nombre de esta spreadsheet. Vamos, la ponemos, y gas04, y también vamos a concatenarle el nombre para personalizarlo, el nombre de la persona que solicitó este tipo de archivo. Concatenamos, con signo de más, nombre, terminamos, punto y coma, vamos con la siguiente, es barSheet, vamos a hacer referencia a esa primera hoja que tiene nuestra spreadsheet. Entonces, getSheets, recordemos, es un arreglo de todas las hojas que tiene, nosotros solo queremos la primera, entonces, hacemos referencia al primer elemento. Una vez que tenemos nuestra hoja, vamos a determinar el lugar donde queremos colocar el valor. Eso lo vamos a hacer a través de un rango, y queremos que quede en la primer celda. Entonces, es la 1, 1, fila 1, columna 1. Y, ahora sí, vamos a ponerle setValue, y nuevamente será un texto para ponerlos de buen ánimo. Felicidades, ya usas gas, Google Apps Script, ya usas gas. Y, otra vez, usemos la variable file para hacer referencia, desde driveApp, file igual a driveApp, y vamos a traernos la referencia a través del ID de la spreadsheet que creamos. Entonces, por ID, SPS, y que nos traiga su ID. Get ID. Lo tenemos. Guardamos. Punto y coma, terminamos nuestra sentencia. Ahora lo que queremos hacer es mandar esta información por correo electrónico. Ahí nos corresponde utilizar GmailApp y tiene un método llamado SendMail. SendMail tiene dos variantes, la sencilla y la que soporta opciones. Nosotros vamos a utilizar la que soporta opciones porque queremos incluir un archivo adjunto. Si lo vemos, está bastante simple de usar. Necesita un destinatario. ¿Cuál va a ser? El email de la persona que se registró. Después, un asunto o subject. Ahí vamos a colocar uno genérico. Vamos a ponerlo. No lo vamos a personalizar en esta ocasión. Hacele cuatro. Y un cuerpo del mensaje. Este cuerpo está limitado a 20 cabez. No podemos poner un cuerpo más grande. De cualquier forma, es un texto pequeño. Vamos a personalizarlo colocando el nombre. El saludo es para todos. Pero lo que va a cambiar es el nombre de cada uno de los usuarios que nos hayan respondido el formulario. Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos el cuerpo del mensaje. Vamos también a poner nuestro archivo adjunto. Aquí hay que hacer notar que las opciones se escriben utilizando la anotación de objetos de Javascript. Y así vamos a hacerlo. La propiedad que vamos a utilizar es attachment. Y después, vamos a poner su valor. ¿Cuál sería su valor? Un file. ¿Cuál? El que hemos creado. Líneas arriba. Guardamos. Hasta ahí tenemos el grueso de nuestra funcionalidad. Pero habíamos dicho que también queríamos hacer un script de tipo container, container extension. Para que pudiéramos poner un menú, vamos a hacer otra función, la que ya conocemos de function onOpen. Y en ella lo que vamos a implementar es un menú desde el cual ustedes cada vez que entren a la hoja van a poder presionar un botón, una opción del menú, para que se envíen los correos. Clase Spreadsheet app para hacer referencia a esa sheet que tenemos activa. Get Active Spreadsheet. Y vamos a construir el menú. Este es un arreglo en el que pones el texto, que va a ser el nombre del submenú, y la función con la que va a estar mapeado. enviar email. Así va a aparecer en nuestra pantalla una vez que lo vean. El submenú va a decir eso. ¿Y con cuál función está correspondido? Con la que acabamos de crear o implementar hace rato. My Function. Ya lo tenemos listo. ¿Qué nos falta? Agregarlo a la Spreadsheet, en este caso a la primer sheet que es la primera hoja. Vamos a ponerlo fuera porque lo estamos dejando en el mismo cuerpo de My Function y esto tiene que ir aparte. Pegamos y ya lo tenemos bien porque si no no nos lo iba a reconocer como una función adecuada para nuestros fines. Entonces, ahora sí, sobre la sheet vamos a poner el menú y ahí está. Vamos. Y este menú vamos a ponerle como nombre. Vamos al menú Sender Script y tenemos la opción Enviar Email. La seleccionamos y nuestro script empieza a correr. Nos avisa que ya terminó. Entonces, en este momento podemos ir a nuestra bandeja de correo electrónico y revisar que los correos estén ahí. Entonces, vamos a Gmail. Ahí los tenemos, los dos correos. ¿Por qué? Porque dos veces puse mi direccion. Abrimos uno de ellos y aquí está nuestro correo. Podemos ver que va incluido un archivo adjunto y el saludo personalizado que habíamos puesto. Hola, usuario y ya. Regresamos, ahí están los datos. Vamos a Tools, Script Editor y verificamos que esa información que vimos en el correo electrónico es la misma que habíamos escrito en el script, en el cuerpo. Ahí está. El saludo, personalizado. Gracias por haberte registrado. Y regresamos a Drive. ¿Para qué? Para verificar que los documentos que nosotros habíamos solicitado existan. Ahí está un documento y una spreadsheet. Abrimos el documento y ahí está el cuerpo. Felicidades, ya usas Google Apps Script. Y pues hemos concluido nuestro ejercicio. Con este ejemplo que hemos hecho, confirmamos la versatilidad de Google Apps Script, ya que pudimos integrar diferentes servicios que conforman las Google Apps. Además, pudimos conocer las posibilidades que nos ofrecen las APIs de estos servicios. Para reforzar lo visto en esta lección, te invito a que desarrolles el siguiente ejercicio. Imagina que en tu bandeja de correo electrónico tienes los mensajes que llegan a través de un formulario de contacto y necesitan una respuesta automática. Entonces, haz un script que tome los primeros siete mensajes y para todos aquellos que no hayan sido leídos, dales la siguiente respuesta. Gracias por contactarnos, estamos atendiendo tu solicitud y te daremos respuesta lo más pronto posible. También estos correos hay que destacarlos y asociarlos a una etiqueta de usuario. En esta lección, trabajamos con la interacción básica de una Google Forms. También usamos Container Bound Scripts, Container Extension Scripts y utilizamos las APIs de Gmail, la de Spreadsheet y la de Document. Esto sería todo por esta lección. Nos vemos la siguiente. Sigan programando.